So, so, es The Cartoon Voice, el físico, presentando el ritmo de la nueva generación. Huécate, 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 pártate, 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 pártate. Como las mujeres se parten, en una fila de falte, como las mujeres se parten, en una fila de falte, como las mujeres se parten. En una fila de falte, como las mujeres se parten, en una fila de falte, me gusta como se mueve, me gusta como lo hace, me gusta como se luce, porque se pone en el pase. Me gusta como se mueve, me gusta como lo hace, me gusta como se luce, porque se pone en el pase. Pánche de, 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 pánche Como las mujeres se parten, en una pila de parte Me gusta como se mueve, me gusta como lo hace Me gusta como se luce, porque se pone en el pase Me gusta como se mueve, me gusta como lo hace Porque se pone en el pase, como tú te mueve tesoro Tú sabes bien que yo te acuerdo, vamos pa' la parte del corno Que te puso a sudar el corno Que te hueque, que te hueque, que te hueque Que te hueque, que te hueque, que te hueque Ahora mueve, 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 mueve Mueve, 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 mueve Ahora mueve, 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 mueve Mueve, 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 mueve Como las mujeres se parten, en una pila de parte Como las mujeres se parten, en una pila de parte Como las mujeres se parten, en una pila de parte Como las mujeres se parten, en una pila de parte Me gusta como se mueve, me gusta como lo hace Me gusta como se luce, porque se pone en el pase Me gusta como se mueve, me gusta como lo hace Me gusta como se luce, porque se pone en el pase Que se produce Y balanza